¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica. Un gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García. Les invito a permanecer en la frecuencia de 91.5 FM, zona 3. Hoy estaremos hablando de diversos temas. Damos inicio con la participación de Luis Pérez. Nos habla de nuevas tendencias de e-commerce y marketing digital. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Cuéntanos, ¿qué es lo nuevo en estos dos temas? Pues mira, ¿qué es lo nuevo? Primero te quiero comentar que estoy transmitiendo en mi web directo desde el Hyatt Regency en la Ciudad de México, donde se lleva la quinta edición del Mobile Marketing Association Forum. Es decir, el MMA es la institución, la asociación que nos dice o que recomienda tendencias de marketing digital a nivel global con más de 800 empresas que forman parte de esta gran asociación. Correcto. Y bueno, pues supongo que estás entre todos los mercadólogos y la gente que pues lleva la batuta en este tema, ¿no? Claro que sí. Y aquí lo relevante es precisamente lo que te quiero comentar. Es cómo dan datos muy importantes, ¿no? O sea, generalmente aquí vienen los mercadólogos a cómo salirse de la caja, cómo salirse de los esquemas que usualmente en mercadotecnia los publicistas tienen, ¿no? Las cosas que funcionan, los comerciales, los panorámicos, algunos mensajes pagados, pero aquí estamos hablando de la importancia que le está dando la MMA a la transformación digital de la publicidad. Es decir, un dato muy, muy importante, ahorita tuve la oportunidad de entrevistar tanto a Fabiano Destilobo, el director regional de MMA, como a Greg Stewart, el CEO global de MMA. Y mira, Fabiano me comentaba que ahorita ellos tienen estudios, en un reporte que hace la MMA a nivel global, que si las empresas invierten el 20% de su marketing, es decir, lo que dedican totalmente a mercadotecnia, el 20% en canales digitales móviles, es decir, lo que tú ves en tu celular o en tus dispositivos, puedes incrementar, es directamente proporcional a un aumento de las ventas en 20%. Este es un número muy, muy importante, Jorge, porque habla de la capitalización de las redes sociales, de los dispositivos móviles, de las nuevas herramientas de video digital y de audio digital. Es decir, con hechos podemos corroborar que realmente funciona lo que se está realizando en dispositivos móviles. Oye, ¿esto funciona para todas las compañías o todos los productos y servicios? Claro que sí. Ahorita, yo te diría alguna de las marcas que están en este foro, pero por temas de producción que me tengo que limitar, pero te puedo decir que hay sectores desde el de consumo, telecomunicaciones, tecnología, finanzas, empresas, empresas, más específico puede ser grandes productores de pan, grandes refresqueras, grandes empresas de telefonía, que confían totalmente en estos estudios y que además le dan las herramientas a la MMA para que puedan irse al fondo en cada una de las campañas de marketing que realizan, y es decir, con hechos, venir a capacitar a la gente que hoy se hace presente en este foro, que es su que se hizo en la Ciudad de México, y pues aprender, aprender qué se puede hacer con respecto a la publicidad. Con esto, Jorge, no quiere decir que la publicidad cambie, es decir, el mensaje sigue siendo el mismo, la creatividad, o sea, la gente creativa de las empresas, pues sigue innovando, sigue dando de qué hablar, pero el canal se modifica y creo que se vuelve mucho más flexible para que podamos participar también los consumidores e interactuar mejor con las marcas y decir ahora sí qué no nos gusta y qué sí nos gusta. Claro, también es esa posibilidad, ¿no?, de tener esa retroalimentación con la marca, de tener ese contacto directo y pues verla prácticamente todos los días. Aquí, mira, estaba en el reporte de la MMA, por ejemplo, están hablando tanto de la importancia de iOS, o sea, el sistema Apple, como el de Android, y bueno, con una muestra muy interesante que ya lo hemos platicado antes, la generación X, los millennials, la generación Y, los baby boomers, o sea, que el 39% de la gente de la muestra que ellos están analizando todavía utilizando, es decir, a pesar de la percepción que podemos tener de que Apple son dispositivos móviles muy aceptados y que están en situación por todas partes, Android sigue siendo la preferida para muchos de los consumidores. También nos empieza, parte de la tendencia y es parte del e-commerce que comentábamos al principio, es como no nada más es el asunto de ver publicidad en sitios de Internet, sino ahora son las aplicaciones, es decir, la gente sienta con mayor confianza de descargar aplicaciones donde la mayoría del porcentaje de esta muestra señala que por alguna aplicación recomendada ellos deciden entrar e interactuar con otras marcas. Y también creo que es una parte muy importante en cómo prefieren ver la publicidad. Algo que no sé si te ha pasado, por ejemplo, ahorita en YouTube, por ejemplo, estás subiendo un video y te aparece una publicidad de 30 segundos. Yo a veces, está tan bien hecho comercial que no me doy cuenta que estoy viendo un comercial. Y esta es parte de las tendencias que estamos comentando en este foro, en elevar la calidad de los contenidos que se hacen presentes en los diferentes redes sociales que nosotros frecuentamos. Donde, como te comento, Facebook, YouTube y Twitter son las más preferidas por las cuatro generaciones y WhatsApp es la aplicación más preferida por parte de todos ellos. Oye, Luis, estas nuevas, bueno, esta mezcla ya de mercadotecnia, ¿le puede estar funcionando también a las pequeñas y medianas empresas o a un profesional, algún profesionista que quiera estar haciendo publicidad también en las redes sociales? Sí, claro que sí, porque lo que marcan estas nuevas tendencias es un análisis más profundo de los consumidores. Por ejemplo, lo que muestran es que independientemente de la brecha generacional, estas cuatro generaciones tienen horarios de consumo similares, es decir, un aspecto relevante, la geolocalización que se puede dar. Y tú lo sabes, ¿no? Entras a algún lugar, inmediatamente Google te recomienda cuatro o tres lugares que visitar en alguna colonia de Guadalajara, como un restaurante, tiendas, etcétera. Entonces, lo que hacen estos estudios de estas asociaciones como la MMA, que es la más importante, es decirnos cuáles son las horas en las que estas generaciones consumen datos y consumen información cuando están relajados, que es cuando son más susceptibles a recibir la información de productos y servicios que las empresas tienen que ofrecer. En el caso de los emprendedores de las pymes, hay bastantes pymes aquí que están viendo cuáles son los tips para mejorar su publicidad, para mejorar los contenidos de su publicidad. Y también realmente irse a un nicho mucho más receptivo del material digital que consumen. O sea, por ejemplo, vamos a ir a YouTube, a lo mejor hay personas de los baby boomers o la generación X que son como que no me da igual si veo el comercial. Entonces, pues hay contenidos en los que sí vale invertir. Y es lo que comenta Greg Stewart en la entrevista que le hice, que este es el momento para invertir en contenidos digitales. Es el momento donde el desarrollo y la producción están a la baja, pero la capitalización por hacerlos virales está a la alta. O sea, tú capitalizas, tu retorno de inversión es grande. Claro. Obviamente, pues debe llevar una buena dosis de creatividad, ¿no?, para lograr ese objetivo. Sí, no debe ser como el comercial de Joe Play, que no voy a comentar ahorita, pero sí tiene, debe de tener una, el, ahora sí que como aprendimos en comunicación, el qué, dónde, cuándo, por qué y cómo, o sea, qué me estás ofreciendo, dónde lo puedo conseguir, desde cuándo está disponible, cuánto cuesta, y la verdad es que dónde te puedo localizar, porque luego lo que sucede con muchos comerciales que vemos, que yo he visto en YouTube, por ejemplo, es que simplemente no hay una información donde yo pueda adquirir ese producto o no pertenece a la zona geográfica en la que me encuentro. Y la otra parte es que las cuatro generaciones reaccionaron muy positivamente a las imágenes, es decir, a las fotos con publicidad que se encuentran en las laterales de los sitios de Internet o de las aplicaciones que frecuentamos. Pues interesante esto que nos comentas, Luis, y esperamos, pues, seguir hablando acerca de estos temas e-commerce y marketing digital. ¿Algo más que nos quieras comentar? No, nada, Jorge, pues nada más si quieren seguir la entrevista que le hice a Fabiano de Estrílo, lo pueden encontrar en mi cuenta de Twitter, en el periscope que le hice, en arroba notluispérez, y le recuerdo que soy especialista en comunicación y relaciones públicas para Eureka en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Luis, hasta la próxima. Hasta la próxima y buenas tardes. Buenas tardes, y antes de ir a la pausa, quiero comentarles que Microsoft hizo una revelación, la revelación más grande del evento Imagine What You'll Do de Microsoft, con una computadora, una máquina que es la Surface Studio, lo que muchos consideran es la nueva competencia de los equipos de escritorio de Apple, específicamente la iMac. Bueno, pues el VP de dispositivos de Microsoft, Panos Panay, dijo que el Surface Studio está fabricada precisamente para creadores de contenido y diseñadores profesionales. El equipo integra una pantalla Touch de 28 pulgadas con un grosor de 12.5 milímetros, tiene una resolución 63% mejor que las pantallas 4K, trabaja con el sistema operativo Windows 10, claro, lo más reciente, con todas sus actualizaciones, con un procesador Quad-Core Intel Core i7 de hasta 2 terabytes de almacenamiento interno, eso es lo que tiene el equipo, tarjeta gráfica Nvidia GeForce 980M y bocinas con audio estéreo. Este equipo tiene una bisagra que se puede colocar en una posición con un ángulo de 20 grados, como si fuera algo así como un restillador, para que se den una idea. Además tiene teclado y mouse inalámbricos que pues se completan la experiencia que quiere dar Microsoft con este equipo. La preventa estará disponible desde hoy a un precio de, agárrense, 3 mil dólares con un procesador de sexta generación Intel Core i5 y un terabyte de almacenamiento interno y 8 gigas de RAM. Por 500 dólares más, es decir, 3 mil 500, puede incluir el procesador Intel Core i7 y 16 gigas de RAM, pero por 4 mil 200 dólares tendrán además 2 terabytes de almacenamiento interno, 32 gigas de RAM y la tarjeta gráfica de 4 gigas de Nvidia GeForce 980M. Así que las entregas podrán estar comenzando a realizar a partir del 15 de diciembre de este año. Entonces, si a ustedes les interesa, échenle un vistazo. La verdad es que está bastante atractivo, por lo menos el diseño se ve muy bien, el desempeño ya sería cuestión de ver, pero por las características, pues suena bastante bien. Solo el precio, desde mi punto de vista, creo que es lo que le pondría el pero. Nos vamos a una pausa recordándoles también nuestra línea WhatsApp 33 18 80 76 41, los teléfonos en cabina 31 22 42 00 y 31 22 42 66. Bien, ya estamos de regreso aquí en Fibra Óptica, recordándoles también nuestro WhatsApp, es el 33 18 80 76 41, para que nos hagan llegar sus comentarios, o también por ahí, si quieren compartir cómo la están pasando en el tráfico, si hay por ahí alguna denuncia también de algún servicio, bueno, pues ya lo saben. Ahí está entonces la vía de comunicación. Vamos ahora con Antonio Cruz, biotecnólogo, nos habla de bioeconomía en Europa y México. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, pues muy contento y quiero agradecer, pues recibí ahí un par de mails y también una llamada preguntando por la ausencia del bloque y bueno, pues, como sabes, estuvimos en Alemania atendiendo dentro de lo que es el marco del año bilateral. Sí. Un evento que llevaba no solo la parte empresarial, sino también de innovación y tecnología, de la cual, pues, hoy vamos a platicar un poquito, Jorge. Claro, cuéntanos, ¿qué es lo que viste por allá? Fíjate, en la comunidad económica europea, como sabes, ahorita está transitando por esta parte del Brexit, o del hecho de que el Reino Unido está saliendo del bloque de la Comunidad Económica Europea y dentro de lo que es a nivel bloque un gobierno, se tiene el Parlamento de la Comunidad Económica Europea que tiene sede en Bélgica. Y desde hace prácticamente tres años están legislando muy fuerte en lo que llaman ya la bioeconomía. Como todos sabemos, dentro de lo que son las eras tecnológicas, siempre se tiene, más allá de la repercusión a nivel de ciencia y tecnología, y desde luego de una repercusión a nivel social. Y esto es muy importante, Jorge, porque llega hasta la base de los mismos derechos humanos, ¿no? Así como hoy, por ejemplo, estamos viendo que la tecnología de información avanza muchísimo más rápido que nuestros legisladores, y aún los legisladores de economías avanzadas, como podrían ser Japón, Estados Unidos y la misma Comunidad Económica Europea, la tecnología al ir con sus avances, y la legislación al ir tan retrasada, muchas veces genera una serie de huecos. Hoy en día, por ejemplo, para tener una referencia dentro de la era de las tecnologías de información, la cuestión de la privacidad es algo que todavía no termina de quedar claro la frontera, donde plataformas como Facebook, Twitter, YouTube, tienen derecho o no sobre mis garantías individuales. Pues ahora imagina, Jorge, cuando estás hablando de cuestiones de vida, de biotecnología, ¿hasta qué punto se violan los derechos humanos cuando uno de los derechos humanos fundamentales es la vida misma? Y bajo eso, ¿en qué condiciones la vida es digna? De tal manera que podría llegar a cuestionarse el hecho de que desarrollos en innovación por ciencia y tecnología pudieran no ser de acceso masivo a las gentes. Una de las cosas que hoy en día, mientras tú y yo aquí estamos platicando, ya en la Comunidad Económica Europea, específicamente en Holanda, lo que ocurre es que todos los niños desde hace, desde enero de este año, o sea, ya va a ser un ciclo de dos meses, todos los niños nacidos en Holanda, a partir del año 2016, junto con su acta de nacimiento, tienen ya su genoma. Es decir, los papás cuentan con información de la recodificación genética específica del niño. Se calcula que durante los próximos tres años eso va a ser extensivo a toda Europa y más o menos por ahí del 2020 la economía europea va a estar fundamentada en la biotecnología. Es decir, las tecnologías van a ser limpias, ya no van a haber automóviles que circulen con combustibles de hidrocarburos. Van a ser fuentes también de energía limpia para todo lo que es el uso doméstico e industrial. Y estás hablando no nada más de paneles solares y de fuentes eólicas, sino de la generación doméstica de combustible a partir de desechos orgánicos. O sea, se están generando una serie, por ejemplo, de fosas asépticas, donde consorcios de microorganismos hacen fermentaciones sobre los desechos del baño, los desechos de los residuos de comida orgánicos. Parece que perdimos... Ya retomamos la comunicación, Antonio. Para el consumo o el uso de la televisión, de la licuadora, de la pistola. Entonces, todo esto, como tú podrías entender, en no más de cinco o seis años, la vida tal y como la concebimos va a dar un giro significativo, empezando obviamente por las economías de los países desarrollados. Esto genera una gran oportunidad en materia económica. Es, a veces, hasta un chiste decir cómo un emprendedor tiene una extraordinaria idea para poder generar una innovación y cómo se enfrenta a los grandes monopolios, y se habla inclusive de agresiones, bloqueos, hasta amenazas de muerte, persecución de los illuminatis, en aras de preservar un modelo económico, y generar una oligarquía y generar una base prácticamente esclavizante hacia lo que es los suministros de energía, alimentos, medicamentos, que hoy en día nos rigen. Y todo eso va a cambiar, Jorge. Está cambiando de manera dramática, está abriendo oportunidades a que muchos emprendedores con ideas estén generando alternativas que sin lugar a duda van a tener cabida dentro de lo que es el mercado en el corto plazo. Y esto está fundamentado básicamente en el hecho de un cambio en el modelo educativo. Mientras aquí estamos bloqueando carreteras para ver si entra o no la reforma educativa, en Europa ya están entrando en esquemas de educación más abiertos, en esquemas de educación centrados en lo que es la persona y no en modelos educativos basados en programas que solamente el gobierno tiene la facultad para calificar si son válidos o no y otorgarte un título o no. Entonces estos esquemas, por ejemplo, principalmente en los países escandinavos que van a la delantera, tienen ya modelos educativos donde los niños se quedan en su casa, los padres son ciertamente capacitados y certificados para ser tutores y mentores de sus hijos y lo más importante, Jorge, es desarrollar de manera particularizada los temas que sean del interés del niño en medida de identificar en edad temprana cuáles son sus vocaciones, cuáles son realmente los talentos y no integrarle programas dentro de un paquete educativo que le van a resultar aburridos, que le van a resultar inclusive confusos o que le van a distraer en tiempo de lo que realmente el niño o la niña pueden potenciar y de esa manera entrar a programas ya en edad a lo mejor adolescente donde se generen áreas abiertas donde tú puedas estudiar, por ejemplo, ciencias de la vida en un medio que le llaman y finalmente a medida que vayas encontrando ya una vocación más específica vas haciendo una serie de especializaciones en una particular área que te interesa y de esa manera ir desarrollando conocimiento de manera más enfocada, más eficiente, diría yo, como lo pude entender allá y siempre en una educación que le llaman dual. Es decir, estás académicamente preparándote y constantemente siendo integrado en la economía productiva, en trabajos que correlacionan lo que estás aprendiendo con lo que estás ejerciendo en el trabajo y de esa manera desarrollar economías más prósperas y más productivas. Oye Antonio, ¿qué nos faltaría aquí en México para poder llegar a tener esas circunstancias o ese entorno de desarrollo? Yo sin duda creo que es voluntad y creo que es la voluntad que estamos construyendo ya todos. Me decían allá en Alemania que es cuestión de años o meses el que salga un genio autodidacta que no fue a la universidad, que no fue a la escuela y que a través de internet y los accesos que puede tener a la información hoy en día abierta, él solito se eduque y en función del desarrollo que vaya a tener, vaya sorprendiendo al mundo con sus innovaciones. Un poco lo que pasó con Tomás Alva Edison en la era de la electricidad, donde Tomás Alva Edison fue un genio que nunca fue a la escuela, fue alguien que se preparó en su casa con su mamá y que a medida que fue desarrollando sus inventos fue realmente generando economía del conocimiento. Así es, pues te agradecemos Antonio que nos hayas compartido esta experiencia que tuviste por allá en Alemania y pues si te parece bien, luego le damos seguimiento, vamos platicando un poco más a detalle de este viaje y todo lo que te pudo dejar. Perfecto Jorge, pues un saludo y recordamos rápidamente el mail y gracias a Dios, estamos de regreso, gracias por sus mails a todos, los extrañé también. Por supuesto y bueno, pues aquí también te extrañamos bastante Antonio, nos vamos a una pausa, regresamos con más. Estamos de regreso aquí en Fibra Óptica y vamos a conversar con Fernando Ponce acerca del buen manejo de las redes sociales para empresas. ¿Cómo estás Fernando? Muy bien Jorge, muchas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Oye, tú eres director general de Speaker Publicidad y me gustaría también que le hablabas al auditorio un poco de lo que has hecho, sobre todo en el tiempo que tienes ya aquí en nuestro país. Bueno, Speaker es una agencia relativamente joven, tenemos tres años y medio trabajando. Yo personalmente hace casi seis ya que estoy muy felizmente viviendo aquí en México y la verdad que estamos, bueno, con mucho trabajo, ¿no? Sobre todo en todo lo que hacemos que es publicidad digital. Yo vengo con formación en todo lo que es publicidad tradicional y luego, bueno, uno cuando empieza a ver la ola de todo lo que es digital, claramente era obvio que no, que iba a ocupar un protagonismo que ya lo está teniendo y que todavía falta más por llegar. Entonces migramos hacia ese lado de estrategias digitales y aquí estamos trabajando con muchas empresas, por suerte, y ofreciendo este tipo de servicios. Oye, Fernando, entiendo que, bueno, pues muchas compañías, sobre todo cuando tienen un presupuesto destinado hacia el tema de publicidad, de marketing, bueno, pues el dar este paso al marketing digital, pues se puede resultar más fácil. Pero los que realmente batallan son las pymes, ¿no? Estas compañías que de repente pues tienen que hacer de todo y tienen que estirar su presupuesto, hacer una inversión muy inteligente, hacer un análisis y después invertir sabiamente para que tenga una buena respuesta. ¿Qué hacer entonces y por dónde comenzar si soy una pyme para diseñar mi estrategia en marketing digital y sobre todo en redes sociales, ¿no? Lo interesante de las pymes, como bien dices, es que están acostumbrados a ir contra la corriente, ¿no? O sea, realmente una sola persona tiene que a veces hacer 10 cosas, entonces a fuerza se tienen que capacitar. Aquí lo que nosotros podemos ver que el tema de las pymes, por ejemplo, hay veces que todavía tienen un poquito de miedo en meterse en todo lo que es el mundo digital, principalmente porque, al menos lo que hemos escuchado mucho nosotros, hay mucho miedo a los comentarios negativos, ¿no? Al rechazo, hacia las quejas que pueda haber sobre una marca, producto o servicio. Entonces eso hace que realmente duden en dar este pequeño paso. Los beneficios de dar este paso son realmente enormes. O sea, realmente el mercado digital les está ofreciendo a las pymes una segmentación que jamás la iban a poder lograr por otros medios tradicionales. Claro. Es parte de la revolución de todo este mundo. La inversión realmente es mucho más baja. Pero como bien dices, a veces el presupuesto es muy acotado, entonces no tienen margen de error, ¿no? Exacto. Que sí lo puede tener una empresa grande. Bueno, vamos a probar una estrategia este mes, el otro mes esta otra, a ver cuál funciona. Con las pymes es como que no está ese margen, entonces realmente les da miedo dar ese paso en falso. Lo que nosotros tratamos de concientizar a quienes, bueno, a las empresas que nos van llegando a nosotros, que nos consultan y demás, la realidad es que todo el mundo digital de las redes sociales ya está aquí, llegó, no es una moda, está clarísimo eso. Y cuanto más minutos pierdan en subirse, o sea, realmente se están perdiendo una oportunidad de generar, de aumentar sus ventas, de prospectar de otra manera, de abrir un mercado que los está esperando ahí de una manera que ni se imaginaban, ¿no? Claro, y simplemente el tener esa retroalimentación con el consumidor es clave, ¿no? El poder saber qué es lo que le gusta del producto o servicio, qué es lo que no le gusta también, y poder hacer los cambios de manera rápida es algo importante. Mira, uno de los grandes cambios en la publicidad que trajo internet en general, ya no solo el tema de las redes sociales, es que rompió con esa comunicación monotemática, ¿no? Que teníamos en los medios tradicionales, que solamente eran protagonistas las grandes empresas, y las pymes, que Dios las ayude, son el 90% en la mayoría de los países de las empresas y no tenían la posibilidad de meterse en un plan de medios, obviamente porque la inversión era enorme, y ahora están pudiendo tener un igual-igual muy interesante y escuchar por primera vez a su público de una manera también increíble. Oye, se tiene que hacer un análisis para cada caso, entiendo que eso no es una receta pues para todos, pero dependiendo del perfil de las pymes, ¿qué es lo que ustedes generalmente recomiendan? ¿Hay alguna estrategia por ahí por la cual pueden comenzar? ¿Cuál es el primer paso, Fernando? Mira, el primer paso es perderle el miedo y entender que esto es una inversión y que realmente les va a traer un retorno muy interesante. ¿En cuánto tiempo se puede ver este retorno? Porque yo creo que también parte de ese miedo es decir, bueno, cuánto tiempo le voy a estar invirtiendo, qué cantidad y cuándo voy a ver algunos resultados. Pues justamente ahí si te digo un plazo, te miento, porque depende del giro, depende de un montón de cosas. No es lo mismo vender casas que vender botellas de agua, ¿verdad? Entonces estamos hablando de distinta inversión. Y el tiempo que puedan tener en el mercado, ¿no? Si es un producto nuevo. El tiempo en el mercado, el posicionamiento del producto. Hay muchas cosas a tener en cuenta, que es, por ejemplo, la ubicación geográfica, que también cubre ese producto. El área de influencia, sí. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de inversión, en publicidad hay dos variables que te marcan claramente cuál es la inversión que necesitas, que estamos hablando de cobertura y frecuencia, ¿verdad? Entonces es muy importante, no es lo mismo una campaña dirigida a todo México que a Guadalajara y zona metropolitana. Exacto. O sea, ahí ya tienes presupuestos distintos. Luego hablamos de la frecuencia y de los distintos medios con los cuales puedes impactar a tu público. Hay un detalle muy importante que, aunque suene raro, la mayoría de las veces las pymes no lo conocen y es fundamental. Y es el paso cero y es ajeno, de hecho, a todo lo digital, que es conocer a su público. O sea, nosotros siempre hablamos de que uno de los mitos, por ejemplo, que tiene Facebook es la cantidad de likes que puedas tener en una página. Y en realidad es el número más mentiroso del mundo. Sí, y mucha gente se deja llevar por eso y ha cambiado, bueno. Para muchos es el que manda, ¿no? Pero mira, tenía 100 fans y ahora tengo 500. Pues, es fantástico. Pero es como que puedas tener en tu negocio, siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? ¿Qué prefieres? 500 personas que entren a tu negocio por día y te compre una o que entren 20 y te compren 10. Entonces ahí es donde trabaja bien la segmentación. Exacto. El número de fans, como decíamos, es muy mentiroso, es algo que tienen que dejar de lado. ¿Sirve? Pues sí, sirve. Y a medida que la estrategia vaya funcionando bien, va a crecer a fuerzas. Pero no debería ser el objetivo principal. Claro. El objetivo es que nuestro anuncio llegue a las personas que van a ser nuestros potenciales compradores, ¿no? Si no, no tienen chiste. Sin duda, sí. Ahí es donde se va a ver reflejada ese retorno de inversión, ¿no? Que estás invirtiendo y cuánto te está regresando en ventas, en posicionamiento y cómo poder también estar midiendo todos estos parámetros, ¿no? Sí, siempre pongo el mismo ejemplo, perdón. Sí, adelante. Yo vengo de Argentina, siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando me consultan es, si yo le comparto tu página a toda mi gente en Argentina, para mañana te sumo 100 fans, 150, 200,000, los que consigamos. Pero ninguno de ellos se va a convertir en tu cliente. Entonces, ¿hasta qué punto te sirve eso, no? Exactamente, es una distorsión también que se ha creado y es un mito, ¿no? Que existe en torno, por lo menos, a Facebook. ¿Qué te parece, Fernando, si seguimos conversando después de la pausa? Y les recordamos que la manera de estar en contacto con este programa es la línea WhatsApp, 3318807641, los teléfonos en cabina, 3122-4200, 3122-4266. Si tienen alguna pregunta o comentario que hacerle a Fernando Ponce, pues aquí la esperamos con gusto. Regresamos después de El Corte. Entramos al último segmento del programa y seguimos platicando con Fernando Ponce acerca de marketing digital y también la estrategia en redes sociales. Y, bueno, estábamos hablando acerca de estos primeros pasos que tiene que dar la PyME o el emprendedor para estar desarrollando una estrategia, específicamente en redes sociales, porque quizás es muy amplio, ¿no? También hablar de marketing digital, donde puedes estar incluyendo otros medios, estar haciendo otro tipo de campañas. Específicamente nos vamos a estar concentrando en redes sociales y, bueno, pues... Es que el tema es amplísimo. Es amplísimo. Y sobre todo que es tan cambiante, Fernando. Va todos los días evolucionando. Sí, hay muchas herramientas. El protagonismo en lo que es publicidad digital lo tienen las redes sociales, exactamente Facebook y Google AdWords, ¿no? Pero es para otro rollo, creo. Mira, por aquí tengo un comentario de uno de nuestros radioescuchas, Terminación 0106. Nos dice, buen día. Estoy muy interesado en el tema, que están hablando de marketing online. Mi pregunta es si esta persona está familiarizada con la compañía Kenshu, que es la única que ha logrado encontrar que pueden vincular los keywords que una persona busca en Google para que le aparezcan anuncios en Facebook. Por ejemplo, la persona busca artículos de cocina en Google y automáticamente la próxima vez que se conecta a Facebook le aparecen anuncios de venta de equipo de cocina. Pues esto va de acuerdo también con... Eso se llama remarketing, ¿no? En realidad. Sí. Son ambas herramientas, tanto Facebook como Google, permiten hacerlo. Y, groseramente hablando, se trata de que dejamos rastros nosotros cuando estamos navegando. Correcto. Entonces, no sé si te has fijado, cuando tú entras y buscas en Google, por ejemplo, cámaras fotográficas, luego de ver lo que estés buscando, te vas y te vas luego a una página de periódico, por ejemplo, y vas a ver anuncios de cámaras fotográficas. Exactamente. Básicamente son campañas que están dirigidas a personas que ya han mostrado interés en determinados productos o servicios. Entonces, te van siguiendo para que tratara de captarte, ¿no? Exactamente. Te hacen ese tracking con tus cookies. Se pone un código en la página de destinos generalmente, que es lo que hace que cuando uno caiga es la trampita para luego seguirlo. Exacto. Y eso viene ya también en los móviles con Beacons. Entonces, pues, es otra parte de estas estrategias. En el mundo hermoso. Exactamente, y que va funcionando. Sí, sí se puede y tiene que ver con eso, con las cookies. Si te parece bien a nuestro amigo, pues, le vamos a estar enviando por aquí algo de información al respecto. Ok. Para centrarnos específicamente en las redes sociales. Entonces, perder el miedo a invertir, a dejar un presupuesto, es un tanto conservador, puede ser, ¿no? Al inicio, pero sí irlo metiendo por ahí a nuestra estrategia, a nuestra mezcla, ¿no? Y dar ese paso. ¿Qué más, Fernando? El perder el miedo, sin duda, es el paso cero. Luego es el crearnos un perfil. Si nos referimos a Facebook puntualmente, que es la red social que mayor mercado tiene aquí en México, es crearnos una página, pero que tenga, que sea fanpage, ¿no? Que tenga perfil comercial. A diario nos encontramos con empresas, y no tan chiquitas, que siguen manejando su Facebook, pero desde un perfil de persona. Y realmente no es nada productivo eso. Sobre todo porque hay diferencias muy, pero muy grandes entre un tipo de perfil y el otro, entre el comercial y el personal. Facebook batalla actualmente con eso. Tiene una carga, ¿no? De que es muy inseguro. No sé si todo el mundo, hay gente que todavía sigue en duda, ¿no? Decide entrar o no, poner datos, no, fotos. La realidad es que la herramienta es muy segura. Hay un problema ahí, hay un paso cero, y es que nadie se toma el tiempo de sentar a configurarse de manera correcta todas las políticas de privacidad que tiene. Claro. Entonces, ahí ya desde ese lado estamos mal. Segundo, Facebook, para poder combatir esta fama que tiene de inseguro en los perfiles personales, justamente cada vez aprieta más y cierra más la posibilidad de fuga de información de los perfiles personales. Es todo lo contrario de lo que pasa con las páginas comerciales. Entonces, si uno está ahí promocionando, intentando crecer con su producto o su servicio, solamente va a lograr el like de la tía y de los primos y de unos amigos. Claro. Pero se está privando los beneficios, que no solamente eso, los beneficios de tener una página bien configurada, que puedes tener infinita cantidad de seguidores, que puedes acceder a todo el módulo de publicidad y de campañas de Facebook. Por ejemplo, no sé si sabían, pero cuando tú tienes el perfil de persona, no puedes tener más de 5.000 amigos. Sí, tiene un límite. Entonces, en cambio, en la página no. En la página con el famoso botón me gusta es ilimitado. Entonces, ahí es el primer paso, es tratar de que nuestro perfil esté como debe estar. Bien orientado, claro. Para poder empezar a... Oye, y para poder hacer incluso la publicidad es distinto. Es vital. O sea, tú no puedes directamente acceder a un panel de publicidad en tu perfil de persona. Necesitas estar en el perfil comercial. Para poder aprovechar todos los beneficios de la red. Oye, Fernando, pues tengo entendido que en estos días vas a estar dando un taller y es precisamente para orientar a las pequeñas y medianas empresas, para aquellos emprendedores también que tienen esta idea de realizar una buena campaña en redes sociales. Y cuéntanos, ¿cuál sería el contenido del taller? Entiendo que es intensivo. Sí, es un taller de una sola jornada. Va a ser el viernes 11 de noviembre. Van a ser 8 horas. Y es la cuarta edición ya. La verdad que estamos muy contentos. Tiene muy buena respuesta y aceptación del público. El objetivo es, bueno, como bien dijiste, está dirigido al pequeño negociante, al dueño del pequeño negocio que él mismo tiene que manejar su comunicación, pero que realmente no sabe si lo está haciendo bien o necesita muchos tips, muchos pasos, digamos, muchos consejos sobre cómo manejar bien esa comunicación para potenciar su marca, su producto, su servicio. Va a estar enfocado principalmente en Facebook, no por gusto personal, sino por lo que siempre mencionamos, que aquí en México al menos es de cada 10 personas en las redes sociales, 9 están de forma activa en Facebook. Con las demás redes sociales como Twitter y demás, 3 como mucho, ¿no? De cada 10. Entonces, está enfocado principalmente en Facebook. Y la idea es enseñarles a todos los tips para que puedan moderar bien, inclusive presentarles herramientas para que puedan crear diseños sin necesidad de depender de un diseñador, que también es algo que el presupuesto a veces no lo aguanta, que puedan crear campañas direccionadas, que puedan aprender a segmentar, que es la principal virtud de estas herramientas. En fin, vamos a ver un montón de tips y de consejos que nosotros aplicamos a diario con empresas grandes y que está comprobado que dan resultados, ¿no? Exacto. Y, bueno, una de las maravillas también de todo esto del ámbito digital es que, pues, es medible, ¿no? Entonces, podemos estar revisando estadísticas, podemos saber si lo que estamos haciendo está funcionando y si no, pues, cambiar la estrategia, hacer un viraje por ahí que nos pueda dar resultados. Entonces, el poder entender esas estadísticas, poderlas analizar y, pues, cambiar de estrategia es importantísimo. Sí, o sea, saber tener margen de error, saber cuándo virar y tratar siempre de optimizar el presupuesto creo que es una cualidad fundamental para cualquier pyme hoy en día, ¿no? Cuéntanos dónde se va a llevar a cabo el taller y dónde te pueden contactar también. Mira, el taller va a ser en el círculo ejecutivo que está aquí muy cerca de la Minerva, un par de cuadras, y toda la información, en realidad, sobre inclusive el temario, de hecho, el proceso de inscripción se debe realizar también a través del sitio web. Los invito ingresando a www.socialmediascool.mx y ahí van a encontrarse con toda la información. Perfecto, pues, ahí está la liga para que ustedes puedan acceder. De todas maneras, si no, aquí se las pasamos también a través del WhatsApp. Fernando, ¿algo más que nos quieras compartir ya para cerrar el tema? No, pues, ojalá los pueda ver a muchos el 11. Realmente, les aseguro que va a ser una inversión de la cual no se van a arrepentir y van a salir con fuertes conocimientos y estrategias para que puedan implementar. Ese mismo día a la noche se van a poner a jugar y van a empezar a pensar a ver cómo potenciar su marca o su negocio. Muchísimas gracias, Fernando. Y, bueno, pues, prácticamente con esto llegamos al final de este programa. Los esperamos mañana en punto de las 5 de la tarde aquí en Fibra Óptica. Pásenla muy bien. Buenas tardes.